hola muy buenas a todos chavales hoy vamos a tunear el bochito el bf weevil o weevil este es el coche de dave que nos regala por hacer unas misiones lo mismo que cuando hacemos a los distintos dj nos va dando unos pocos de descuento para el ferrari para el italy rrs x vale frenos de carrera parachoques a ver vale también tengo que deciros que tengo un nuevo micro así que no sé cómo se me escuchará espero que bien esto para hacerle un poco de buggy ver pero este coche la verdad que yo no lo veo de buggy no sé solo por la suspensión que se debería de ser un poquito más alta vale pues 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 la mala de ala de serie porque tengo un rollo para este coche y va a molar bastante vale jaulas de buggy esto sin el maletero digamos le quitamos la puerta y le ponemos unas barritas sin para que se vea lo que viene siendo el motor que está un poco oxidado también hay que decirlo vale motor nivel 4 escape cromado gran diámetro hacia arriba centrales mira esto me gusta los centrales centrales hacia arriba aquí con pequeños con de gran diámetro hacia arriba lateral esto ya un poco loco mega guijón vale y mira que es un lateral vale vale esto va a ser difícil poner las cintas largo tiene que estar está incómodo vale guardabarro faros en capó este me gusta las cejas vale tapafaro extensiones le añade una pequeñita detención pero que no me gusta nada carbono vale esto para quitarle los guardabarro aquí se le quitan ya completamente sin faro a veces que hacemos sin faro los traseros más de lo mismo de carbono así medio guardabarro y sin guardabarro como para hacerlo de rally un rollo sin capo secundario de carbono con antiniebla vaya no me gusta muy la verdad demasiado grande los faritos accesorio para capó quita aventura yo para hacerlo de buggy vale las luces las antigüitas cubierta lo voy a dejar sin cubierta porque no le pone ninguna cubierta pero vamos a ver las cubiertas que trae llamas horrod llamas morada camuflaje casero camuflaje árido copa bf ya está como hervi digámonos una mención a hervi es tronzo de carreras este como otro de hervi pero el de el de nascar evil weevil o weevil o evil o como queráis llamarlo oxidado de carreras olvidado este también como hervi pero abandonado vale arroyabena x hippie oxidado teñido hippie la paz físico délico que no vea lo todo de hippie la verdad y esther de el amor y está la paz y aquí el amor vamos a dejarlo sin cubierta vale pintura yo lo que tenía pensado hacer un rollo muy bonito para este coche que yo creo que la mayoría de la gente lo hará no lo voy a hacer como lo hará todo el mundo que la hora de carrera y todo eso o de hervi también vale vamos a pensar a pensar a pensar vamos a empezar con este color verde gasolina ya luego vamos vamos cambiando si vemos que no que no nos acaba de convencer vale verde gasolina aquí vale la tapicería lo tapizaría yo les recomiendo ponerla en crema o en blanca vale a ver como en la en crema porque le de su toquecito así vale jaula anti huerco esto lo que ponen nada de esto esto ya para hacerlo de circuito le quita los asientos le ponen los buckets vale y le pone toda la jaula y detrás si lo quería hacer de carrera pues mira si techo vale aquí lo que viene lo importante lo que vais a saber cómo voy a dejar el coche lámina solar vaca vintage escapada playera portarruedas vaca todo terreno vaca telera vintage vale si veis la tabla ya sabéis lo que quiero hacer el bochito de la playita la tabla va a ser marrón así que será la tabla vintage que sería la 1 la 2 y la 3 pues 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 me quedo con la 2 me gusta más esos dibujitos ahí que se ve más oscurito le da más más textura a la tabla fardones vale reposapiés básico cromado principal secundario carbono y quito terreno con el depósito y una jaula ahí también lo mismo vale vamos a poner el reposapiés cromados alerón ya digo que nada de alerones veis esto para carrera o para drag o para que era ahí vale para cualquier cosa y este ya es para a ver después cómo sacan la tabla de ahí qué cachondeo a ver quién le pone esto este alerón de mierda suspensión vale vamos a ver cómo baja este bochito bien vale 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 y vale aquí ya con caída extrema que yo para no lo veo le voy a meter esta o la de competición a la deportiva que viene siendo la de competición para que se esté un poquito más planchadito transmisión de carrera turbo tuneado vale las ruedas veis el coche ya mola bastante ruedas le vamos a poner una cromada enteras que viene siendo las de lowrider cromadas y son las de hot rod classic rod veis muy bonitas muy guapetonas neumático le podríamos poner la la franja está blanca para que le dé el toque de de los años así antigüito vale y le puede quedar bastante bien pero no sé ahora mismo si ponerse o no vamos a dejarlo sin mejor ventanilla tintar este coche como destrozarlo no sabe no no tiene mucho sentido y vamos a mirar por último el el color porque el escape creo que le voy a dejar esos centrales a un bastante huevo guardo barro más de lo mismo vale y el capo no voy a poner esta mierda vale e pintura vamos a mirar un azul 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 ultra azul celeste náutico náutico este me mola a ver a ver a ver el azul no me ha gustado vale el azul lo ha también estado bastante bonito que es de esa época del golf bueno del golf perdón del bocho del golf xd azul celeste ultra vamos a meterle el náutico vale a ver cómo se ve azul náutico aquí y vamos a meter lo que viene siendo un acarado así un poco blanco o plata a ver cómo puede quedar no me convence la verdad después un azul más clarito este azul celeste vale vamos a meterle mira este me mola azul hola 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 y qué más el azul hola como este tenía el azul celeste vale sí vale así me gustan este color está bastante bonito y la tapicería como ya dicho antes o en blanca o en crema y creo que vamos a optar por mejor un poco de blanco no blanquito es que el crema le da su toque si si voy a dejar lo mejor en crema que le da su toque muy bonito el secundario no cambia nada del interior porque para mi gusto le pondría todo el interior de crema pero claro no lo quiero hacer de dos tonos así que ya estaría el bochito con los favoritos y sus cejas todo bonito no sé a mí a mí me gusta no como lo hace la mayoría que lo harán de carrera con jaula y todo el rollo que está más bonito o no qué opináis vamos a aparcarlo vamos a abrirle todas las puertas empezamos con el maletero que lleva su rueda de serie ahí por si las moscas el interior no podéis ver en cremita en el interior muy simple a los 8 para que más y su motor ahí lo veis un poquito oxidado en la fría falta una restauración completa pero no está nada mal si funciona mira eso da igual eso es solo estético si está oxidado no mientras funcione que es lo que importa vale yo voy a enseñar una cosilla de este coche en concreto que han metido pues correlacionado con herbie no vosotros sabéis si habéis visto herbie que herbie hacia el caballito no pues este también va a hacer es un coche de la categoría compacto que los compactos no hacen caballito solo hacen los bólidos pero como han hecho una referencia a herbie pues se la han puesto también para que no está gracioso para quien quiera hacer caballito con un bocho pues lo puede hacer tranquilamente que quiero hacer carreras de drag porque ya habéis visto que hay alerones y todo el rollo así que bueno chavales espero que haya gustado el vídeo ya sabéis darle y suscribiros y nos vemos un próximo vídeo adiós y y